Hola, ¿qué tal? Dice uno a otro, ¿no estáis llenando a ti que los chifulitos? Dice... ¡Jejeje! ¡Qué cosas! Estas cosas pasan así. Mira, uno que iba con su mujer, su suela y él. Y había, iban de... viendo museos y cosas. Y había en uno de los museos, fuera había un patio que ponía el pozo de los deseos. Echó usted una moneda y se cumplirá su deseo. Bueno, pues luego su mujer echó 20 céntimos y él echó un euro. Y la suegra iba a echar otros 20 céntimos y a la hora de echarlo se cayó al pozo. Dice, el... ¡Esto funciona, no te jodes! ¡Jejeje! Es más raro de sentido la gente. Mira, este estaba en una terraza sentado y había una mujer maravillosa. Para él, ¿sabes? Se fue desde la mesa, se fue a hablar con ella y dice, la estoy mirando a usted, señorita o señora, que usted perdone, pero roza usted la perfección. Vaya ojos bonitos. Vaya piernas cruzadas que tiene usted, qué clase y qué categoría tiene usted. Cogiendo el cigarro, esas manos tan bonitas, esas orejas, esa nariz, esa cara tan guapa y ese tipo tan hermoso, esos techos tan bien puestos. Pero dígame usted algo, por Dios. Y él agraga angosa y dice, ¿Para qué? ¿Para cagarla? Jejeje. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues este, que era cantaor, un cantaor que iba siempre con su perrete, un botequero andaluz que tenía y su guitarrista. Se presentaron en el Teatro Calderón a cantar, hasta que ya empieza a cantar una... Unas alegrías. Empezó. Y ya termina y ahí perro. Bueno, ahora voy a cantar unos pandangos para todos ustedes. Espero que les guste. Y el hino de libertad. Y ya termina y ahí perro. Y ya dice uno, me cago en la cucha. Canta una que no se sepa el perro, hostia. Canta una que no sepa el perro.